Venga gordito, venga, porque yo le quiero dar la bienvenida a usted y también a mi querido doctor Carlos Aguilar. Hola chiquitita. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya saben que estamos en el viernes en nuestra sala sexual y vamos a hablar sobre cómo tener una buena noche el 24 de diciembre. Exacto, una buena noche. En noche buena. Pero el 24 tiene que ser justo el 24. Claro, es que es en noche buena. Sí, tiene que ser el 24. Tiene que ser una buena noche. Ahora, damos una cosa. Yo diría que más o menos el 90% de los hombres obviamente son extremadamente infantiles. Entonces, todo al hombre le afecta más psicológicamente la Navidad que a la mujer. En el aspecto de que el hombre vuelva a ser un niño de 12 o de 10 años de edad o menos, en el momento ya de la parte final de la Navidad. Es por eso ya que si tú tratas de buscar, por ejemplo, en tu pareja tener algo más sensual o más erótico para la Navidad, no te va a funcionar. Porque justamente lo que espera el hombre es comida, es cariño, es amor. Yo diría que es el único día del año que el hombre quiere sexo con amor. ¿Qué es lo que quiere? Disculpe, ¿qué es lo que quiere? Black Friday del sexo, hermano. En cambio, la mujer está terriblemente estresada, carga la cruz con la familia, que la mamá, que la tía, que los hijos, que la abuelita. Entonces, obviamente, ella tampoco es que quiera tener una gran noche de pasión, pero sí puede contener al hombre. No necesariamente que suene así la cama, pero tiene que ser más suave, más romántico. Más suave aún. Más suave. No estás muy... No te vaya a mover así, vas a estar como... Sino que el... Sí. Claro. El problema es que la mujer tiene que ser netamente maternal, ya, y tampoco tener exigencias o expectativas sexuales. Porque ese recuerdo del hombre es muy importante en todo el resto del año para respetarte emocionalmente. El hombre no ve las cosas como la mujer y, obviamente, eso haría incluso que hasta sea menos infierno. ¿Qué te parece? O sea, suena así raro, ¿no? La verdad. Es que suena a Black Friday. Sí, suena, suena como a Black Friday, pero en realidad, a ver, siendo sinceros. Exacto. Y 24, así como de noche buena. Sí hay noche buena, en realidad, en la mayoría de hogares es bastante complicado. Sí. Obviamente, ahí, sí, se rompen todas las emociones y salen a la luz los estrés postraumáticos del año, pero el hombre puede manipularlo, dale la noche buena como un niño y dale un regalo. Eso. Ojo, el hombre nunca se le da regalos, puras tosteras. Por ejemplo, mira, a ti te regalaron una Harley Davidson, ¿para qué? No, no te regalaron, ya lo me compré con mi cabajo, con mi esfuerzo. De veras. No, pero en realidad el regalo es importante. Pero a ver, si hablamos de un regalo importante, estamos hablando de algo que... Sexo, basta, con sexo. Material grande, algo pequeño, un detallito. No, 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 algo que de verdad le guste a un hombre, ya, el hombre no es tan variado, pero como son niños, regalamos un regalo infantil, juego de play, dígame, doctor. Me permita, necesito un micrófono de manos, voy a hacer una encuesta a ver qué le gustaría de regalo a mi compañero. ¿Sabe qué? A mí, ¿sabe qué? Me basta con una noche así, sensual. Exacto. Solamente enrollada en una guirnalda encendida de luces lejos. Ahora voy a preguntar. A ver, por favor. Me parece muy bien. Vamos a ver. Claro que quieren realidad, Adena. Vamos. Carlitos, me acompaña a su legueste. Claro. Porque huyen, no huyan. Pinky no huya. ¿Cuál sería su, Pinky, cuál sería su regalo sensual perfecto en esta Navidad? Hablarás pensando que estamos de televisión. ¿Cosa o amor ya? ¿Amor o regalo? Sin palabras. Regal. ¿Regalo? Es que es un niño todavía, Pinky. Él es regalo. Renato Tapia, ven acá. El pato, el pato. Él es más exótico. ¿Cuál sería tu regalo perfecto como caballero en esta Nochebuena? ¿Qué pedirías si pudiera hacerle la carta a niños de dios? ¿Qué le dirías? ¿Qué es así? Ah, le diría una cena romántica, algo así, ¿no? Es el 24. Vamos a un crecimiento sexual, a un crecimiento culinario. Ah, ya. Pero sí le gustaría... Obviamente. Ya, sí. En vuelta de luces. En vuelta de luces, sí. Estamos de acuerdo. Luces, Len. Ojalá no pidan las luces de antes, ¿no? Esas luces de pinchos ahí, envuélvele a la luz. A ver, ahí está Pato también. Cruzcaya Orozco. ¿Qué cree? Que me había olvidado este. ¿Cuál sería su regalo de Nochebuena especial? ¿Cosa o cositas? ¿Qué pidió? Le dije, ¿cosa o cositas? Y dijo, cositas. Finalmente, Juanito Fernández. Juanito, ¿qué anda hecho, loco? Juanito. ¿Qué prefiere usted de Nochebuena? ¿Una cosa o cositas? Creo que un jacuzzi y un masaje. ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Me gusta la idea! Juanito, es team cocineros, así somos. Gracias por atender a esta encuesta, doctor Abiel. Por supuesto, para definir, obviamente no hay que crear un preámbulo tan grande. El hombre se estresa si tú le dices, sabes que esta noche tendremos una cena romántica. Porque lo siento como una obligación. Ya tiene que ser supresivo igual con niños y de repente, ¡fam! Aparece con el regalo. Pero el hombre, eso le vale al hombre. Para muchos meses lo puede intercambiar por otros motivos por los cuales te quieran llevar bien. ¿Vos, tu pareja? Carlos, pero yo tengo una pregunta. Tal vez el 24 o el 25 de diciembre, ¿podemos salir de la rutina? ¿Esto va a darle como que un algo diferente? ¿O más bien tú no recomiendas eso? Jamás, porque mira, el hombre, la mayoría de los hombres tienen carencias paternales. Entonces, por lo mismo, eso lo transforma en un niño. Entonces, el que quiere dormir, ver tele, ver películas de Navidad, mi pobre Angelito, el que quiere leer los dulces, prácticamente es peor que los hijos que puedan tener. Entonces, en este caso, hay que tenerlo protegido. Que no salga, que no vaya a comprar. O sea, olvídense de la mamá, de la abuelita, de la tía, del ñaño. Nadie en la casa. O sea, si van a pasar de verdad una Navidad en pareja, tiene que ser realmente solo, protegido y a él, ¿cómo se llama? Cuidarlo todo el día. Si de verdad quieres hacer eso. Y para la mujer, o sea, el hombre que quiera comportarse en Navidad con una mujer, tiene que dejarla también descansar. Ojalá él traer comida, no dejarla que cocine. Él ordenar todo y dejar que ella no haga nada. Y si los dos hicieran lo mismo, esa de verdad sería una Navidad en pareja. No en familia, no en nada. Muy bien. Muchísimas gracias. Le quería doctor Aguilar muy claro y conciso y contundente como siempre. Recuerden, las guirnaldas de luces pueden hacer maravillas en una noche buena.